Me robaste el sueño, me robaste el sueño, cuando va a ser dos días. Me robaste. Me robaste. Me robaste. Bueno, te vamos a cantar el tema. Me robaste el sueño, cuando me dormí, se pasó mi amante, y yo no lo vi. Le, 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 me robaste el sueño, me robaste el sueño, cuando me dormí. Me robaste. 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 Me robaste el sueño Me robaste Me robaste Me robaste Me robaste el sueño cuando me dormí Me pasó, me amaste y yo no vi Lele, lele, me robaste el sueño Me robaste el sueño cuando me dormí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.